Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Estamos aquí en el estudio de Rompiviento platicando con unos integrantes de la caravana El Éxodo Centroamericano que actualmente está aquí en la Ciudad de México. Tenemos el gran gusto de presentarles a Wendy Rodríguez de Honduras. Gracias, Wendy. Walter Cuello, también de Honduras. Gracias. Y Alberto Sosamán Montes de Honduras también. Es un privilegio tenerlos aquí en la mesa. Yo creo que para empezar, me gustaría que nos contaran sus historias de cómo salieron de su país y a formar parte de la caravana. Gilberto. Muchas gracias. Sabemos que Honduras es un país de los muchos pobres que hay en el mundo. Y cuando la pobreza llega a su extremo, la gente busca solución para seguir sobreviviendo y viviendo. Entonces se empieza a desatar delincuencia en un país así. Se empieza a preocupar la gente para qué comer, qué vestir. Tenemos trabajo a veces una temporada de tres meses, seis meses, pero descansamos seis meses, tres, seis meses más. ¿Y de dónde agarramos para comer en esos seis meses? ¿Y de qué parte de Honduras es usted? Del departamento de Colón. ¿Tiene familia? Tiene familia, sí. Y por eso es, entonces, la gente se dispone a querer mejor emigrar, abandonar, a buscar vivir, a buscar mejor vida en otros países. Tenemos la garantía de que este país aquí en México nos está brindando, nos está abriendo las puertas para los que queremos quedarnos. Sabemos mucho, un porcentaje muy alto de los que venimos que queremos quedarnos acá en México. Para nosotros acá en México está mejor la situación, el vivir, la economía está mejor. Y sí queremos quedarnos acá, buscar un lugar, a ver dónde, y a través de ir, a través del tiempo arreglando papeles para poder vivir y estar legal nuestra situación acá. Gracias, Walter. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Walter. Pues, debido a la situación económica, la crisis que estamos pasando en nuestro país, la delincuencia. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Pero los principales en la delincuencia, uno, de las pandillas, malas y pandillas, la crisis económica, ya el salario mínimo pues no ajusta para sobrevivir. Está el caso también de que a cierta edad, 30, 35 años, ya no nos quieren dar trabajo. ¿Y cuál fue el detonador en su caso personal? Bueno, en mi caso personal yo tenía un taxi en Honduras. Trabajé 15 años sirviendo en Tegucigalpa, la capital. Yo trabajé 15 años trabajando como taxista, sirviendo al pueblo, ¿verdad? Ya. Pues, debido a tanta extorsión, decidí vender el taxi y no seguir ya trabajando. Porque lo poco que me quedaba para comida, ahora hay que estarles pagando la extorsión. O sea, empezó una mara. Empezó primero la 18, luego salió la MS, la 13, luego salieron los chirizos y luego ya llegaron los 12 discípulos. Son grupos que son organizaciones que se han formado para extorsionarlos. O sea, nosotros tenemos que pagarles una cuota semanal. A cada una de ellas. A cada pandilla. Semanal. Y si no pagamos la cuota, ellos vienen y agarran cualquier compañero porque estamos organizados en puntos de taxi de diferentes rutas. Ellos llegan ahí, los dejan un teléfono, tenemos que contestar el teléfono. Si no contestamos esos teléfonos, vienen ellos, llegan a donde estamos trabajando y agarran al primer compañero que esté ahí y lo matan. O sea, si no atendemos lo que ellos dicen, los tienen amenazados totalmente a muerte. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Vender el carro porque lo poquito que me quedaba para la comida, pues ya no me daban, solo estarles pagando a ellos. Y pues decidí mejor salir del país. Me di cuenta a través de las redes sociales de que se lleva a presentar lo que es este éxodo. Y pues debido a la necesidad, queremos trabajar, no queremos robar, andamos viendo a ver que nos den trabajo, andamos en busca de un trabajo, de un empleo, queremos trabajar. Somos gente trabajadora, somos obreros, somos gente luchadora, tenemos nuestras familias. En mi caso tuve que dejar mi familia, a mis dos hijas, a mi esposa, en Honduras y poderme venir acá. Y Wendy, ¿cuál es su historia? Pues mira, como dice mi compañero, la delincuencia que hay en nuestro país es duro, volumbre, menos yo tengo un niño de 15 años que vivo en una zona que es turística, Robatán. Pero ¿qué es lo que pasa? También hay bastantes pandillas, mareros, me lo han golpeado, me lo han mandado al hospital, lo tengo estudiando, estuve que el año pasado tuve que sacarlo del colegio porque casi me lo matan. Tuve que más bien en veces, en las ocasiones, primero viví en Ceiba, me fui de Ceiba huyendo de la delincuencia. ¿Tú crees para nosotros que somos padres? Es difícil ver nuestros hijos, tal vez, golpeados, amenazados que si no se meten a una mara van a ser muertos. Yo tuve que salir de Ceiba, irme a una isla, y voy a una isla y salgo casi mente a lo mismo. Con la diferencia es que allá hay un poquito más de ley, hay un poquito más de protección, pero nadie puede dormir tranquilo. La delincuencia está muy tremenda. ¿Y qué es lo que nosotros ando? Por lo menos yo tengo mis tres hijos, uno de 15, uno de 8, uno de 5 años. ¿Tú crees que para mí no fue duro dejar a mis hijos? Saber que yo soy padre y madre para mis hijos. Yo soy una madre soltera, trabajo, pago renta. Tengo que mantener mi casa en Ceiba, también a mi mamá. Mi mamá ya es una señora de edad que no puede trabajar, está muy enferma. Entonces nosotros andamos aquí buscando un futuro mejor para nuestros hijos. La mayoría que venimos aquí somos padres. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Por lo menos en mi ocasión, si a mí se me diera la ocasión de quedarme en México, yo me quedaría en México trabajando. Y si se diera la oportunidad de traer a mis hijos, yo los traigo para acá. Para que mis hijos ya no estén con aquí o mami, yo voy a ir al colegio, pero ¿qué tal que me va a pasar algo? Saber que mi hijo está en un lado seguro. Que vaya al colegio como un niño normal, como un adolescente normal, que no tenga el problema. Porque la gente allá, los mareros, ¿qué es lo que hacen? Meten a los niños a robar, a ser delincuentes. Uno de padre no los puede ni proteger ya, porque si van a una pulpería que los niños están con aquear. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos un futuro mejor para nuestros hijos. Nosotros los dimos cuenta, nosotros como mi compañero, yo me di cuenta por las redes sociales. Yo tuve que salir. Hoy me di cuenta, el siguiente día salí. Dejé casi todo agotado. Solo pude traer a mis hijos para dejarlos donde mi mamá, en Ceiba. Pero no creas que ando bien, ando con el Jesús en la boca, porque yo sé cómo es la delincuencia donde yo vivo. Entonces, por eso andamos acá, buscando un futuro mejor para nuestros hijos y para las personas que tienen madres. Aquí vienen bastantes madres que traen sus hijos. Hay madres que vienen hasta con cuatro niños. Sí, es una caravana. Nunca habíamos visto tantas familias y madres con hijos como en esto. Es más de la mitad, ¿no? O casi de la mitad. Sí, vienen bastantes madres con bastantes niños. Hay unos traen cuatro. Casualmente viene un padre soltero y trae sus cinco niños. Con sus hijos también. Y sintieron que en esta oportunidad saliendo una caravana grande estarían más protegidos. Esa es la explicación por tantos niños y mujeres. es una de las, de lo que nos da más fuerza. Ahorita somos aproximadamente siete mil personas. ¿Ya en la Ciudad de México? Sí. Aproximadamente unos 900 o mil niños entre los que venimos. y más o menos por ahí unas tres mil quinientas mujeres. Entonces, sentimos de que todos, por eso hemos venido al lado, unidos, agarramos más fuerza. Pero unidos, así como hemos llegado hasta acá. y este, cuando nos toca venirnos a veces de un pueblo a otro, de un destino a otro destino donde vamos a llegar, pues de cualquier forma, venimos, por ejemplo, venimos de ray en camiones, en trailers, en todas clases de carros. Yo he mirado y he venido ahí al cuidado de madres con niños atrás en una rastra de plataforma, y he venido ahí, y yo pensando, y con dolor en el corazón uno, porque, pues mira, y la situación, y uno se pone a pensar, ¿por qué esta gente, por qué decidimos salir allá? Yo sé que, yo sé que la respuesta es una, es la pobreza más que todo, pobreza. Entonces, cuando hablamos también de delincuencia, claro, la pobreza en un país hace que se sugieran todas estas cosas. Pobreza trae la delincuencia, o sea, la juventud que no tiene trabajo, no puede trabajar, no quieren, no pueden estudiar. A veces salen, llegan hasta el sexto grado, de ahí no hay recursos para que sigan en colegio, o para seguir una carrera, no hay, no da en los salarios. Lo reconocemos, lo entendemos, que nuestro país es pobre. Y yo sé que, aunque los gobiernos, aunque nuestros gobiernos, autoridades quisieran, pero pues el país tenemos que entender también que es pobre, o sea, no va a haber ayuda suficiente, como para todos en nuestro país. Entonces, algunos sentimos, lo entendemos así, y lo reconocemos, que así es, ¿verdad? Y aunque otros lo entiendan de otra manera y todo, pero pues sí, es por la misma situación de nuestro país. Entonces, aquí estamos, sea como sea, hemos llegado hasta aquí. Dijimos, cuando estábamos en Chiapas, vamos a llegar al Distrito Federal, sea como sea, todos juntos, a un solo lugar. Y hemos venido por el camino, nos han ofrecido transporte, nos han mentido ofreciéndonos el otro día, hace en cuanto tres días nos estuvieron allá, nos levantaron, hicieron que nos levantáramos a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, a hacer grandes filas, grandes filas con la gente, las mujeres, con los niños debajo de la lluvia, esperando ciento o ciento cincuenta autobuses que nos prometió el gobernador de Veracruz y nunca llegó. Pero dijimos, compañeros, vamos a caminar. Allá cuando estábamos en Honduras, cuando se hizo el éxodo, les hablamos claro, nadie les dijimos que iba a haber transporte. Si conseguimos va a ser en el camino. Entonces, todos los compañeros miramos y sentimos la fuerza y dijeron, pues vamos a caminar y salimos así como estábamos ahí. Y Walter, dice Alberto que uno de los propósitos de viajar así es estar unidos. Se han generado algunas formas de organización en el camino, ¿verdad? ¿Nos puede explicar cómo está organizado? Cuando miramos el anuncio en las redes sociales, se hizo un punto de salida. Fue el 12 de octubre, terminal de buses de San Pedro Sula. Bueno, sabemos que es un punto donde todo el mundo, pues son 18 departamentos y pues es un punto accesible, ya que es una ruta donde podemos tomar la salida para buscarlo para acá, para el norte. ¿Y también salió usted de ahí? El propósito de salir así en grupo fue para que saliéramos como una sola familia y cuidarnos unos a nosotros. Porque a diario salen más de 300 personas emigrando del país a diario. Estamos hablando de que son personas que vienen arriesgadas a que sean mutiladas por la bestia, sean secuestrados, sean golpeados en el camino o tantas cosas que pueden pasar en el camino. Entonces, gracias a Dios que nos dimos cuenta de esto, porque sabemos que si somos varios, agarramos fuerza y nos cuidamos unos a nosotros. El camino es duro. ¿Pero esperaban tantos como...? Dese cuenta que si no hubiera... Si nuestro país fuera un país avanzado, donde hubiera empleo, incluso andan muchas personas de la tercera edad, que son personas que deberían de estar en su casa, deberían de estar jubilados, ¿verdad? Un trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Nos están dando trabajo las empresas grandes, las maquilas. Nos dan trabajo por un mes, dos meses. ¿Pero qué es lo que hacen? Dan menos del salario mínimo y con derechos a nada. A los dos meses nos están corriendo del trabajo para no dar prestaciones, no tener ningún derecho, ni seguro, ni nada. Entonces, uno busca el bienestar de uno. En mi caso, me gustaría trabajar en una compañía donde yo pueda tener todos mis derechos y ser jubilado el día de mañana y tener ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tenemos la accesibilidad a eso. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Por medio de la caravana del Éxodo, nos dimos cuenta que el 12 de octubre salía. O sea, es algo que nadie lo creía. Pero se habló de que incluso había personas que consagamos con mil lempiras, decía. Pero mil lempiras son de qué, que te iban a servir de transporte de San Pedro a Sula, nomás a la entrada de Guatemala. Porque mil lempiras no son nada allá. La moneda está bien devaluada. Pero muchas personas llegamos ahí. Hubo un grupo de dos mil personas que salimos de ahí, de San Pedro a Sula. Y en el camino se lo fueron uniendo. Hubo un noticiario que se llama HCH, que los empezó a tirar duro porque venía un señor periodista, el señor Bartolo Fuentes, que él lo venía como dirigiendo, ¿verdad? Ayudándonos a organizarlo porque usted sabe que si uno sale sin dirección, sin alguien que por lo menos que le ayude a uno por dónde es la salida, por dónde vamos a agarrar, hacia dónde vamos, ¿verdad? Venimos a la mano de Dios. Entonces decidimos entre nosotros mismos. En mi caso a mí me ponían, hasta de vocero me ponían la misma gente, ¿verdad? Digamos, el señor Bartolo, él lo venía acompañando, él fue preso en Guatemala porque lo acusan de muchas cosas que no son ciertas, ¿verdad? Porque aquí nadie nos está cobrando nada, no le estamos pagando nada a nadie, no estamos siendo financiados por, como dicen, por Venezuela. Aquí, pues, hacerle consulta a cada persona y darse cuenta que lo que los está obligando es la necesidad que estamos pasando, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces decidimos hacer esto así, en un solo grupo. Y gracias a Dios, pues, la meta de nosotros era llegar a Tapachula, que en Tapachula nos atendieran y venir en busca de la mayor parte de una visa humanitaria, ¿verdad?, para poderlos quedar establecidos en México. ¿Por qué? Porque sabemos que viene un buen presidente, el señor López Obrador. Nos dimos cuenta, a través de los medios, de que él va a generar mucho empleo. Entonces, si nosotros no miramos que hay empleo en nuestro país, nosotros tenemos que buscar donde haya trabajo, porque no queremos robar. Nosotros somos personas decentes, honradas. Si usted se fija, las mujeres vienen con sus niños, ¿por qué? Porque están siendo secuestrados por las pandillas, obligándolos, que si no los entregan a las pandillas, si no los entregan a las pandillas, van a matar a la familia. Si usted se da cuenta, es bueno que miren todas las personas lo que está pasando. Aquí nadie nos está dando dinero. Hay noticiarios que son falsos. Pues si hay miles de humores. Entonces, no les gusta eso, porque en mi caso, nosotros hemos venido viviendo en carne propia. Este camino, las mujeres vienen con sus piecitos llagados, los hombres acarreando, ayudándole a ellas a cargar a los niños. Sin embargo, compañero, hasta muchos hombres vienen llagados sus pies, que no pueden ni caminar. Entonces, en veces, conseguimos jalones. Somos conscientes, las mujeres y los hombres, que un compañero tiene llagados los pies y conseguimos un ray, lo montamos a él. Imagínate, somos miles de personas que venimos. Vienen varias madres, varios... Bueno, porque casualmente yo estoy platicando con un señor que viene hasta con unas amuletas, que él no puede ni caminar. Ah, eso es algo muy difícil que a nosotros nos duele en nuestro país. Los duele ver personas que vienen, que no pueden ni caminar, que vienen haciendo el esfuerzo cuando esas personas, el gobierno de Honduras, les pudiera dar una vida mejor. Más que sea tocarse la mano en la conciencia y mirar cuántos señores vienen aquí. Si tú te dieras la ocasión, te dieras la oportunidad y fueras a platicar con muchos de nuestros compañeros, te ibas a fijar cuántas personas vienen. Vienen niños que vienen hasta con parálisis. Casualmente viene un señor que viene con una niña con parálisis, que la traen una sillita de rueda. ¿Tú crees que para nosotros no es duro? Para nosotros es duro ver a esas personas que vienen aquí emigrando. Y saber que su gobierno no... Y saber que nuestro gobierno no le da nada. Porque ¿qué es lo que ha hecho nuestro gobierno ahorita? No los ha dado nada. La canasta básica la ha subido por alto. ¿Qué? En vez de ayudarle a la gente más necesitada. Habemos personas como nosotros. Tenemos nuestros dos pies, nuestras dos manos. Le damos gracias a Dios. Podemos buscarlos un trabajo. Pero otros compañeros que no pueden hacer nada de eso. Que tal vez hasta les tiembla la mano para llevarse un bocado de comida. Es duro. Es duro ver eso. Casualmente, yo no sé si usted se fijó, compañero, todavía hay un niño ahí. Que viene con sillita de rueda. Que no puede ni caminar. No da ni un paso. Claro, somos conscientes. Viene una niña también que ella es especial. Que no conoce a nadie. Ella camina. La mamá viene ahí. Llegando a Tapachula, a ella le pegó un infarto como parálisis. La mamá tuvo que ayudarle en eso. Venían dos embarazadas. Sí. Ya tenemos dos mexicanos hondureños. Nacieron aquí en México. Aquí nacieron. Dos mujeres embarazadas. Acaban de dar a luz. Están bien todos. Están bien. Lo único problema que tuvimos cuando pasamos de Guatemala a México. Lo reprimió la policía. Nos gasearon. Hubieron dos niños muertos. Uno de siete meses. No es justo. No es justo. Venimos en son de paz. Venimos en son de paz. Le pedimos a las autoridades que no hagan eso. Somos seres humanos. ¿Verdad? Murieron dos niños. A lo cual nos duele mucho a nosotros la pérdida de esa persona. Pero a pesar de todo, nosotros seguimos siempre adelante. No venimos obstaculizando el tráfico. Venimos haciendo colaborando. Más bien las autoridades ahora los colaboran a nosotros. Porque saben que nosotros no venimos en desorden. Venimos organizados. Se ha formado la comisión. Somos nueve. ¿Verdad? Lastimosamente no pudieron venir los otros compañeros porque hay unos que están enfermos. ¿Verdad? En mi caso yo estoy encargado de lo que es la vigilancia. Me encargo de la vigilancia. Se creó un grupo también de rescate. ¿Cuál es la misión de nosotros? Es cooperar todos. Aquí no viene ni un coyote. Aquí no nos viene dirigiendo nada. Nada uno. Cuando nosotros pasamos de Guatemala a México, lo pusieron unos ángeles que se llaman Pueblos y Fronteras. ¿Sabe qué han hecho ellos? Han ido al frente de nosotros y poner el pecho por nosotros. Ellos están dispuestos a morir por nosotros. Sabemos que es una organización que son de países internacionales de Guatemala, Salvador, Nicaragua y se han creado para ayudar al emigrante. Y para nosotros ha sido como unos ángeles porque después que agarraron al señor Bartolo quedamos a la interpedida, a la deriva. Y ellos gracias a Dios, pues mire que por medio de ellos se ha conseguido lo que es ayuda a lugares donde vamos a llegar, se hacen en las asambleas. La asamblea decide que si vamos a salir, la hora que vamos a salir, el día que vamos a salir. Ellos lo pusieron a nosotros como la comisión de gestión y diálogo del éxodo. Sí, y ya hay muchísimas organizaciones mexicanas que están trabajando en la solidaridad. ¿Cómo ven la respuesta del pueblo mexicano hasta ahora? Ah, hoy la hemos visto de una forma bastante, bastante bien. Sí. Estamos muy agradecidos, sí. Aunque con algunas indiferencias por ahí pequeñitas, pero para nosotros siempre, estamos viendo hasta ahorita, hasta el día de hoy, las organizaciones como se han portado con nosotros, bueno, son organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Son solidarias con el pueblo y que entienden nuestra situación. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Hemos tenido comida, no nos ha fallado ni nos ha faltado la comida. Medicamentos. La medicina, acompañantes de las mismas organizaciones que han venido con nosotros, acompañándonos en el camino. Algunos periodistas para noticieros o para emisoras que son a favor del pobre de estas situaciones. Hayan venido con nosotros, estamos muy agradecidos con todos ellos e incluso aquí con ustedes, porque también sentimos de que es un apoyo a nuestro éxodo. Es para un bien, es para hacerle conciencia a la gente a través de la televisión, de sus medios, de que también para que nos puedan echar la mano. Sí la vamos a necesitar porque pues hay unos, no sé, un porcentaje del éxodo pues quiere dirigirse más adelante. Entonces sí vamos a necesitar y en este aspecto quería recalcar algo yo acerca del compañero que agarraron, lo acusaron y supuestamente injustamente por venir liderando. Al país, al gobierno no le conviene que hayan comisiones, que hayan líderes en un éxodo así. No le conviene porque pues sabe que con líderes uno viene informando a la gente, viene dirigiéndolos, viene haciéndoles saber todas las cosas por dónde vamos, a dónde vamos a llegar, gestionando ayudas, gestionando y hablando con la gente acá, con periodismo, con la televisión. No le conviene al gobierno esto. Entonces, de una forma... Al gobierno hondureño. Sí, no le conviene porque nosotros después de esto, si un caso no pudiéramos llegar a nuestro destino, nosotros podemos también de una forma u otra correr peligro en nuestro país. Entonces, desde antemano pues nosotros vamos a ver qué hacemos solicitar, incluso aquí en México, porque pues aquí estamos cerca y vamos a ver cómo hacemos para solicitar una ayuda, un asilo en otro país, sea en Canadá, en un país de Europa, pero nosotros ya nos están viendo. Ya saben de que nosotros venimos liderando y entonces ya nosotros vamos a correr peligro en nuestro país. Ya no podemos nosotros regresar a nuestro país. ¿Cómo podemos? No podemos regresar a nuestro país porque, imagínate, mira lo que hicieron con nuestro compañero, con Don Bartolo. Es un señor que los apoyó, que los estuvo apoyando, que se levantó en Guatemala el programa HCH. Que son, que él venía cobrando cuando a nadie nos ha pedido un peso. Nosotros aquí venimos emigrando de la delincuencia que hay en nuestro país. Nadie aquí, nadie le ha dado un peso a él. Aquí nadie, como se levantaron en Guatemala que él venía secuestrando niños, nada de eso. Eso no es cierto y lo declaramos aquí porque eso no es cierto. Sin embargo, él los apoyó, ¿me entiendes? Él ha sido una buena persona y nosotros estamos agradecidos con Dios y con él. Están criminalizando. Han dicho que son cuestiones políticas. Si usted se va, aquí no hay color político. Aquí no se ha mencionado nada de política. Aquí lo que hay es hambre. Aquí las personas que andamos aquí es porque tenemos hambre. Tenemos necesidad de trabajar. No es justo que digan que fue un grupo creado por ciertos partidos. Pueden consultarle a la gente. Ustedes como periodistas. Pueden llegar a cada persona. Pueden ver que son personas que tenemos hambre, que tenemos necesidad, que tenemos trabajo. Y son personas humildes. Aquí no hay color político. Incluso nos hemos puesto de acuerdo para no mencionar ni al presidente de Honduras. ¿Por qué? Para que no piensen que son cuestiones políticas. Lo que tenemos es hambre, necesidad de trabajar. Ese es el pueblo que está ahí. Que no hay empleo, que hay crisis, que hay discriminación. Si protestamos, los reprimen, la policía los mata. La misma policía en nuestro país no sirve. La misma policía está autorizada por si un grupo de personas protesta por el alto costo a la energía eléctrica. Vienen la policía, los reprimen. Con derecho. Ahora tienen autorización para matar al pueblo. Para matar al pueblo. No reprimirlo, sino que matarlo. Por cambio, de ahí, así oficialmente son sus órdenes. Oficialmente. Cada protesta siempre hay muertos. Ustedes pueden darse cuenta por medio, a nivel de las redes sociales, que siempre que hay protesta, ya no puede protestar el pueblo por sus derechos. Porque somos reprimidos. Si no somos muertos. Somos asesinados. No tenemos voz. No tenemos voz. No tenemos voz. O sea, nosotros el pueblo no tenemos ni voz ni mando. No estamos haciendo nada. O sea, que si alguien dice, así es, así es. ¿Y qué tenemos que hacer el pueblo? Aguantarlo, por no para tener, porque tenemos miedo que tal vez los vayan a matar, los vayan a secuestrar, cosas así. Entonces, estamos en un país que no podemos caminar libremente, pues. Se le hizo un llamado al señor presidente cuando estábamos en San Pedro Sula. Que si no quería que saliéramos las personas que estábamos ahí, que nos diera un trabajo. Que fuera. Que nos diera un trabajo. Que fuera. Dos, tres años. Estable, con los derechos. Ajá. Y los ignoró. Ni por cerca. Ni siquiera. No los puso transporte, no los puso nada. Lo que hizo fue reprimirlo. Decir que los que veníamos aquí eran personas asesinas, delincuentes. ¿Reprimieron en el camino o ahí antes de...? No, gracias a Dios no los reprimieron porque salimos en orden. Ajá. Pero nosotros ya hemos expuesto a morir porque, como le repito, si hicimos un derecho, los matan. Pero le hicimos la propuesta de que si no querían que saliéramos, nosotros, en la que lo estaban todos, todos. Que nos diera trabajo. Que nos diera un trabajo. ¿Usted cree que es bonito que yo deje mi familia allá, mis hijas? Que no vengo llorando en ese camino por ellas. ¿Usted cree que es justo? No es justo. No hay muchas madres sufriendo ahí. Hay muchas madres sufriendo ahí en ese camino. No me gusta ver mi pueblo así. Lo que siempre, bueno, aparte de que podemos ser reprimidos nosotros, pero siempre, gracias a Dios, hay gente con valor que se levanta, que levanta la voz y empezar a protestar. Y este éxodo, este éxodo es una forma de protestar, de protestar. Gracias a Dios que siempre hay hombres y mujeres dispuestos a levantar la voz y a salir adelante, a hacerse cargo de un pueblo que de verdad quiere salir de donde están viviendo, de las situaciones que están viviendo. Gracias a Dios que a través de ellos estamos aquí. Sí, es importante que sepan que hay hombres y mujeres que están dispuestos a defender su derecho a la vida. Sí. Porque es así de sencillo. Cuando dije que es un privilegio a tenerlos aquí con nosotros en el estudio, lo dije de todo corazón. Porque lo que sabemos también es que hay muchos mensajes falsos. Hay muchas mentiras que corren sobre por qué salieron, si están manipulados por alguien. No, pero no se preguntan, ellos no, ellos solo hablan eso porque, como decimos nosotros en nuestro país, porque Dios les dio la boca. Pero ellos no se han venido a sentarse con uno de nosotros y decirlo, ¿por qué saliste de tu país? No, no se lo han venido. Es el primer vez que alguien los invita a expresar lo de nosotros. ¿Tú crees que para nosotros, como dice mi compañero, no es difícil? Yo dije mis hijos, es duro, es duro dejar a mis hijos de tres, de cinco años, ocho, quince. Para nosotros es difícil que tenemos hijos. ¿Y tú te imaginas cuántas madres vienen hasta con cuatro, tres hijos? ¿Y por qué salimos de nuestro país? No. Como dijo mi compañero aquí presente, nosotros le llamamos al presidente de Honduras que fuera a hablar con nosotros. Sin embargo, nos quedamos una noche en San Pedro. Él ni más que sea, nos dio la cara. Ni más que sea, fue a decir, vamos a llegar, aguantamos hambre, aguantamos sedes, aguantamos sol. Mucha gente venía sin dinero, sin un cinco. ¿Y ustedes enfermos? Ajá, ¿yo con cuánto usted cree que yo salí de allá? Comí la empira. Y para la mala desgracia, hasta se me caieron. Entonces, he venido así entre compañeros caminando. Como siempre, uno encuentra gente buena que le regala a uno, pues por comida. Le damos gracias a la Cruz Roja que siempre estaba ahí apoyándonos. Los padres, las monjas que han venido con nosotros desde Chapa y aquí están todavía. Nosotros le agradecemos con el corazón en la mano. Son ángeles que los ha puesto Dios. Que Dios los ha puesto. Entonces, nosotros le damos las gracias entre todos nuestros compañeros. Porque nosotros hemos visto cuántos niños han tenido que meterlos a la Cruz Roja. Y ellos siempre están ahí apoyándonos. No se van. Algunos cambian de turno. Una noche yo estuve escuchando. No, hoy voy a tocar yo. Vamos a hacer turno. Se turnean. Entonces, ¿cómo nosotros no le damos gracias a Dios? No tenemos que nadie. Nosotros mismos los estamos cuidando. Somos una familia grande que vamos a llegar hasta donde Dios lo permita. ¿Me entiendes? Hasta donde Dios quiera. Queremos hacer un llamado a las personas que están fuera del país, ¿verdad? Que son personas que si lo pueden colaborar. Hay muchos niños enfermos. Necesitan nebulizarse. Le podemos hacer un llamado también aquí al pueblo de México. O sea, es algo que nos surge porque están malos del pecho y no queremos que les vaya a ser propensos a un asma o algo. Nos surge porque están durmiendo en el puro piso. El contacto de los lados con el piso, sí, eso va a dar al pecho. Estamos a la intemperie. Bueno, nos están poniendo carpas, pero somos muchos. Y si lo pueden habilitar a otro albergue, por favor. Sería bueno porque... Bueno, nosotros los hombres aguantamos. En mi caso yo ando bien mal. Andamos mal todos. Yo me desvelo, duermo dos horas diarias. Pero sí hay tres puntos que me gustaría tocar importantísimo. Que se soladericen con nosotros. Y lo que nos sufre es nebulizar a esos niños porque están tirando hasta flema. Una nebulización y un colchoncito y una carpita para que puedan dormir ellos. Nosotros no importa. Nosotros no podemos quedar en la intemperie. Nosotros somos grandes. Nos está haciendo mucho frío. Somos grandes si aguantamos. Sabemos, miren, la cobija. Se pasa. Se pusieron heladas, frías. ¿Por qué? Por el sereno. Estamos durmiendo en el suelo. Estamos en intemperie. Se pusieron frías, frías, frías. No pude dormir. Yo aquí no me miran. No he podido dormir ni lo que es una hora. Casualmente anoche llovió, ¿verdad compañero? Llovió. 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 Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de que la mayoría nos vamos a quedar aquí, no quiere decir que nos vamos a quedar aquí y que los que van a seguir se van a ir solos. No. Vamos a ir con ellos hasta la frontera. Todos así como hemos llegado hasta aquí. Vamos a ir también allá. Incluso los que nos queremos quedar acá. Apoyarlo. Y que esto no ha terminado. Apoyarlo. Sí, apoyarlo. Porque tener en ese plan fue que salimos con el futuro. Salimos como familia y como familia vamos allá. Y no ha terminado todavía hasta aquí lo de seguir con nuestros pies llagándonos, enfermándonos de los niños, durmiendo. Yo a veces me levanto en la noche, a medianoche, cuando todos, todo el campamento están acostados para ver y miro las madres con los niños y tiernitos mamando. De dos meses. De dos meses. De dos meses. Y debajo, sin nada de techo. O sea, cuando nos dan por allá una cancha de fútbol así, al aire libre, ahí están con sus nenitos. Y ahí están. Entonces, digo yo, viene la gente, pues cuando se trata de hacerles conciencia, y nosotros para eso estamos, para hacerles conciencia. A veces yo me pongo a hablar con las madres y miren, usted sabe su objetivo, por qué se vino, para una vida mejor, para luchar por nuestra vida, por nuestra familia. Ok, entonces, no se preocupe de que está aguantando hambre, de que su niño está ahí con usted. No, dicen, no nos preocupamos y está bien, mucha gente es consciente. Entonces, pero nosotros ahí les andamos haciendo conciencia y haciéndoles que le echen ganas para seguir adelante. Entonces, no ha terminado nuestra caminata. Nuestra caminata va a seguir hasta donde tengamos que llegar. No sabemos con qué nos vamos a tomar en el camino. Claro, con sol, agua, frío y todo eso, y enfermedades. Entonces, no ha terminado. Entonces, le pedimos la solidaridad a la gente, al pueblo, al mundo, pues para nosotros. No falta un día, tres días, una semana, de repente pueden faltar semanas para llegar a nuestro objetivo final. Bueno, vamos a tener que terminar el programa aquí porque se nos ha agotado el tiempo. Se ve la determinación de esta caravana, el éxodo, es una gran expresión de humanidad. Y a lo que iba es que fue muy importante tenerlos aquí porque los mensajes directos de ustedes que están viviendo esto, de cómo piensan, de cómo lo viven, esto es lo más efectivo para que entienda la gente, nuestro público, de qué se trata el éxodo que estamos viviendo ahora sí todos aquí en la Ciudad de México. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también. Para todos nosotros. Sabemos que Dios los va a abrir puertas. Esperamos que nos comprendan también. Tenemos la fe en Dios. Silberto, Walter, Wendy, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Regresamos la próxima semana aquí en Hecho en América. Gracias. 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 Gracias.